Bueno, en este rally de misiones hemos tenido que hacer algunos cambios por el tema de la lluvia que ha llovido mucho en el último mes y sobre todo los últimos días antes que llegáramos en el cual estaba previsto el shutdown en Garufá, una zona muy linda aquí a 20 kilómetros de posada pero no se pudo realizar, así que decidimos hacerlo en el predio de Martinar que es en Candelaria, que es un circuito muy lindo, que nos sirve mucho muy agradable para el público y para los pilotos y bueno, eso también nos trajo aparejado que por cambios en la lluvia hubo que hacer el reconocimiento de la zona de Garufá, dejarlas para el día viernes cuando estaba previsto para el jueves y hoy cambiar, para el día jueves, cambiar las zonas de lo que era Corpus y San Ignacio que iban a hacer a la tarde, hacerlo a la mañana y a la tarde pasó a ser la zona de San Martín, así que bueno, pequeños cambios debido al tema climático pero todo solucionable y está todo el mundo haciendo la ruta en este momento.